muy buenas gente soy prodigy y bienvenidos a un nuevo vídeo durante los últimos días algo que se había estado comentando era sobre cuál sería el tema de la siguiente temporada y como lo habíamos comentado en el canal varias cosas apuntaban a que el tema de la siguiente temporada sería acuático y menciono esto ya que activision ha lanzado un vídeo teaser en el que nos confirman al 100% que la siguiente temporada será de este tema y se llamará en las profundidades así que ahora sólo estamos a la espera de saber cuáles serán los personajes del pase de batalla pero aunque aún no tenemos un adelanto de cómo será el pase de batalla murdablas nos da un adelanto de lo que serán las ruletas de la siguiente temporada y aunque aún no se sabe bien su apariencia y el nombre lo que sí sabemos es cuáles armas serán y tendremos un sniper legendario un rifle de asalto legendario que muy probablemente será el nuevo rifle de la temporada una ametralladora ligera legendaria y una pistola legendaria que como sabemos será la mw 11 algunas de estas ruletas tendrán la temática acuática pero en el caso de ghost tendrá la temática aún militar y murdablas nos menciona que posiblemente la skin de ghost legendario se llamará omnipotente esto porque su ruleta tendrá el mismo nombre que hablando del ghost legendario hace unos días activision ha lanzado un pequeño vídeo teaser dándonos también un pequeño vistazo de cómo se podría ver este personaje aunque en realidad ya muchos nos dábamos una idea de cómo se verá debido a que hace algunos días se había filtrado su apariencia de los cómics aunque aún así este vídeo nos da un detalle muy importante y es que nos confirma que efectivamente ghost tiene dos escopetas en su espalda que como mencioné en el vídeo anterior se ha estado teorizando de que la escopeta de la nueva temporada podría llegar como arma secundaria y con la habilidad de akimbo lo cual sí que suena a locura pero ya veremos al final qué es lo que sucede dios mío qué locura y otro detalle también importante que nos muestran al final del vídeo es la fecha del 24 de junio esto ha hecho que algunos jugadores piensen que el día de mañana pueda ser el día en que llegue la ruleta del ghost legendario o que de inicio la nueva temporada pero en realidad esta fecha es simplemente para la revelación del ghost legendario por lo que aún faltan más días para que de inicio la nueva temporada y aún más para que llegue esta ruleta que ahora que mencionó las ruletas les comento que esta semana llegará a la última ruleta de la temporada la cual será una ruleta repetida y será la de la na 45 legendaria esta arma viene junto con una skin de ruin y llegará una vez más para aquellos que no la hayan podido conseguir en su momento y como sabrán una de las skins más importantes en el juego son las skins red action no sólo por su increíble apariencia sino porque la ak 47 red action fue la skin épica que tuvimos en el primer pase de batalla del juego y mencionó esto porque en la versión de china han aparecido nuevas skins de la serie red action en aquella versión estas skins se pueden conseguir por medio de cajas y gracias a humair gamer tenemos una mejor imagen de cómo se verán y las nuevas armas que tendrán su versión red action son la asbal la chopper la 50 gs y la mano war además de que en las cajas también viene una skin de royal crimson para la holger las skins son simplemente increíbles y se espera que próximamente lleguen también a nuestra versión si el vídeo te gustó no te olvides de dejarte un buen like para que así podamos seguir creciendo y si eres nuevo por el canal suscríbete y activa la campanita para no perderte de ningún vídeo que se suba me despido y nos vemos en el siguiente vídeo